Soy David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana. Hola a todos y todas, les pido su atención por un par de minutos. En días recientes, a raíz de una conferencia que ofrecí en la parroquia de la Sagrada Familia, cuyo título fue El compromiso de los cristianos en la coyuntura de México hoy, se han desvirtuado y descontextualizado contenidos de dicha ponencia. Lo han hecho a través de las redes sociales. Siempre he sido claro y esta vez no será la excepción. Mi discurso no era para contribuir a la polarización que se vive en el país. Yo hice un análisis de lo que, a mi parecer, funciona y no funciona, de lo que falta por hacer y de nuestro papel como cristianos en esta coyuntura. No, no fue mi manifestación de apoyo o rechazo al gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Si le han completado la conferencia, podrán darse cuenta fácilmente que hago una crítica constructiva, señalando aciertos y errores de este gobierno. Ha sido mi compromiso y lo he reiterado en los últimos dos informes de mi gestión al frente de la Universidad Iberoamericana, el de mantener una mirada crítica y constructiva sobre el actual gobierno con todo el rigor y el respaldo de nuestro ejercicio académico y la mirada fresca y comprometida de nuestro estudiantado. Tampoco fue la postura de los jesuitas. Se ha dicho esto, pero fue una conferencia a título personal. Cuando la provincia mexicana de la Compañía de Jesús quiere fijar una postura, lo hace a través de su oficina de comunicación o lo hace el propio padre provincial. Por otro lado, reitero que desde mi análisis hay una clase política y empresarial que tiene una resistencia al cambio y que además su reacción, como lo hemos visto todos y todas y como ha quedado documentado en los principales diarios del país, ha sido muy poco empática con los sectores menos favorecidos. Esto lo he señalado no solo en esta conferencia, sino en múltiples foros a los que he sido invitado. Sé que mis palabras en este sentido para algunos no son fáciles de digerir, incomodan y lo entiendo. Pero no por eso dejaré de decirlo. También sé, porque los conozco, que hay empresarios que tienen muy clara su responsabilidad con México, con su comunidad, con sus empleados y con las familias de sus empleados. Sé que hay empresarios que saben que México se encuentra en una emergencia social y que el papel que ellos juegan es crucial para el bienestar y para la construcción de un México futuro para nuestro país. Mejor, más generoso. Lo sé porque muchos de esos empresarios de algún modo u otro están ligados a la Universidad Iberoamericana. Sé que hay empresarios de buen corazón y mejores acciones, que no confunden la caridad con la responsabilidad y acción social, el servicio a su comunidad y el amor a México. A ellos los necesitamos urgentemente. Mi llamado es claro y contundente. La obligación mayor de nosotros, los cristianos, es demostrar que es posible avanzar en la construcción de un mundo más justo, un México más pacífico, más democrático, más solidario. Este era el mensaje principal de esa conferencia. Así de sencillo. Por lo tanto, aquellos que quieran desvirtuar mis palabras, no se confundan. Mi discurso no es una carta abierta para que acomoden fragmentos para fines poco nobles. Si alguien quiere informarse sobre mis discursos, los invito a que visiten la página ibero.mx. Sin duda una fuente confiable de mis diversas intervenciones públicas. Muchas gracias.